Ya lo había dicho antes, casas embrujadas existen en todo el mundo. Casas con historias tétricas que te harán pensar si donde vives también tienen historias perturbadoras. Ubicado en la pequeña ciudad de Villisca, Iowa, Estados Unidos, hay una tenebrosa casa que fue el epicentro de un horrible asesinato y un caso muy siniestro. Comencemos. Por años, esta casa se le ha considerado embrujada y muchos han tratado de descifrar sus misterios, incluso bajo su propio riesgo y posibilidad de volverse locos. Es llamada la casa del asesino del hacha. Iowa, 7 de noviembre del 2014. Johnny Houser, cuidador de esta tétrica casa, recibió a un huésped que esa noche se quedaría con sus padres en la propiedad. Esto era algo de rutina. Muchas personas se habían quedado en el lugar para experimentar sucesos paranormales de primera mano. Era una de las atracciones que esta casa ofrece, una noche en una verdadera propiedad embrujada. El huésped era un hombre de 50 años, de pantalones de camuflaje y un cuchillo de caza atado al cinturón. Llegó con sus padres, unos señores muy ancianos. Johnny los recibe y después de intercambiar palabras, se despide, pues Johnny se quedaba en otro lugar. Cuando se despidió del hombre, que era un cazafantasma, este le dijo a Johnny que le daría su merecido a la casa. El cuidador se va, dejando al cazafantasma y a sus padres solos en la propiedad. A la mañana siguiente, Johnny, el cuidador, empieza a mirar sus redes sociales. Y vio que habían noticias de la casa en donde trabajaba. Los titulares decían, hombre se apuñala en la casa del asesino del hacha. Inmediatamente se dirige a la casa con Marta Lin, la dueña de la propiedad. Al llegar, entrar y presenciar la escena, pensaron que era parte de un show televisivo. Pero no era así. En la sala, había un oso de peluche bañado en sangre. La policía estaba en todos los rincones de la vivienda, haciendo investigaciones. Fue uno de los policías que les informó que había sucedido un incidente en su casa. Se enteraron de que el cazafantasma estuvo en la noche haciendo sesiones espiritistas y provocando a los fantasmas. De repente, hubo un silencio. Los padres del cazafantasma subieron a la habitación que en su tiempo pertenecieron a unos niños. Y cuando entraron, vieron al sujeto con su propio cuchillo enterrado en el pecho. Afortunadamente no muere. Y el caso con el tiempo se convirtió también en leyenda, que le ponía más intriga y misterio a la casa. Años después, Johnny volvió a encontrarse con aquel hombre. Fue durante una grabación de un programa televisivo que llegaron a hacer en la casa. Llamado, Kindred Spirit. Cuyos productores habían convencido al apuñalado para que volviera al lugar donde casi pierde la vida. Al verlo, Johnny aprovechó para hacerle las preguntas que le habían estado dando vueltas en la cabeza por tanto tiempo. ¿Por qué traía un cuchillo? ¿Y qué pasó exactamente esa noche? Ahí el cazafantasma le comenta que él es un hombre que siempre va armado y que como en Iowa no se permite el porte de armas de fuego, decidió llevar esa noche un cuchillo de caza. Pero no recuerda bien qué sucedió esa noche. Solo recuerda que estaba totalmente solo en el dormitorio, invocando a fantasmas y tratando de que estos se hicieran presente. Dijo que esa noche su vida se había arruinado, pues todo el mundo pensaba que estaba loco y que había fingido todo para ganar dinero o fama. Pero que la verdad era que no recordaba nada. Pues después de haber estado en el cuarto retando a los espíritus, lo siguiente que recuerda es despertar en el hospital con una herida en el pecho. Pero, ¿qué ocurrió aquí para que esta casa esté embrujada? Pues la historia comienza el 10 de julio de 1912, en una noche, cuando un hombre misterioso, agazapado en las sombras, levanta el pistillo de la puerta trasera de una casa de madera de dos pisos, en esta pequeña ciudad en Iowa, Estados Unidos. La puerta no estaba cerrada con llave, así que el asesino pudo entrar silenciosamente y cerrarla tras de sí. Adentro estaban seis niños y dos adultos, todos murieron esa noche. El arma homicida fue un hacha y el asesino nunca fue atrapado, iniciando así la leyenda. En la actualidad, la casa se puede visitar y es un destino paranormal para aquellos que les gusta este tema. Pero después de lo que ocurrió en el 2014, ya no dejan entrar a nadie con objetos que puedan lastimar a los visitantes. Si te ha gustado dale a la llamita, dale like si estás en YouTube, sígueme en Twitter e Instagram, y únete al grupo de Telegram. Gracias por estar con nosotros. Se despide, Mister Rogun.